No, no, no he terminado de pagarme, completo. Yo soy un señor que tengo ya 86 años, y aquí tengo 32 años trabajando. ¿Cuántos años tiene trabajando usted aquí en esta empresa? 32. 32. 32 años. Se siente que, bueno, emocionalmente se encuentra, pues, como usted ve en esta condición, doctora Liliana, estas condiciones son inhumanas. Nosotros rogamos al presidente Maduro que intervenga, al ministro del proceso social del trabajo que intervenga, se lo pedimos encarecidamente. Aquí tenemos otro trabajador, ¿cuál es su nombre? José Ruiz. ¿Cuántos años tiene trabajando usted aquí en esta empresa? 22 años. 32 años. ¿Usted le pagaron el 100% de sus prestaciones? No. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le pagaron en este día? ¿Cuánto? 100 y pico. ¿Y le correspondían según el ministerio del trabajo? Por 270. Le correspondían 470 mil boliviales, le dieron 100 y algo. O sea, estamos hablando de un porcentaje de un 25%. Y así es la totalidad de lo que le pagaron a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Igualmente tenemos trabajadores que sufrieron accidentes laborales, no se le ha dado su incapacidad. Este es un trabajador que tiene la fractura, tiene todos los informes y no se le haya dado su incapacidad percibiendo el 100% de su salario. ¿Por qué pasa esto? Nosotros debemos estar en pie de lucha, camaradas. En pie de lucha por los derechos de todos nosotros y por el bienestar del municipio Sucre. Vamos a darle derecho de palabra a cualquiera que quiera expresar, valga la redundancia, aquí y decir unas cortas palabras.